¿Qué tal, Nepta? ¿Qué tal, Cine? Un saludo también a toda la gran audiencia de Fox Deportes. Bueno, no es que tengamos bolita de cristal con Mauricio, pero sí creíamos que por alguna razón la intuición a veces te da de que a Jamaica no le iba a alcanzar. Y la verdad es que Jamaica decepcionó grandemente anoche porque una cosa es perder y otra cosa es no haber existido en el partido. Y el partido se terminó desde que México hizo el 1 a 0, ese gol tempranero. Y nunca Jamaica estuvo cerca ni del descuento tan siquiera. Entonces, en ese sentido, lamentablemente tuvimos un duelo de contrastes porque mientras en una semifinal México fue absolutamente superior, en la otra semifinal sí tuvimos partidos, sí tuvimos intensidad, tuvimos un montón de ingredientes que hicieron que al final disfrutáramos. Los neutrales, ¿verdad? Un panameño debió haber estado con la mano en el corazón. Los neutrales disfrutamos el partido de ayer. Faisal, quedándonos con esta llave de semifinal entre México y Jamaica, ¿cómo analizas a México, tomando en cuenta el cambio de director técnico que tuvo ahora de la mano de Jaime Lozano? Pues han llegado a la final y claro, ya estando en la final, son candidatos a poder levantar el título. ¿Cómo analizas al equipo azteca? Yo sigo pensando que la historia es la historia y México, por más que no ande tan bien, entre comillas, México sí es favorito. Porque, o sea, analicemos las realidades siempre. México, a México yo sé que se lo mide con vara de México, pero México te tiene una selección con base de jugadores de Liga MX. Y la Liga MX es, por largo, mejor que cualquier liga que el resto de CONCACAF. Entonces, si la base de la selección mexicana son jugadores de Liga MX, en CONCACAF ya sabes que aunque no ande tan bien, le va a alcanzar. Le va a alcanzar y le está alcanzando, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, yo sí creo que México sigue siendo favorita, no descartando a Panamá, pero en el papel, por la historia, por un montón de cosas, yo creo que las casas de apuesta van a dar como favorita a México. Bueno, Faisal, dicho esto entonces, porque justo te iba a consultar, después de lo que ya observamos en semifinales por parte de las dos selecciones finalistas, ¿es México el que podría ganar la Copa Oro? Uno. Y dos, ¿de verdad qué podría necesitar Panamá para que también pueda no dejársela tan sencilla a los mexicanos? Mira, Panamá va a tener que manejar el desgaste, el tema del desgaste lo va a tener que manejar, porque recordemos que Panamá viene de 120 minutos y de un partido realmente intenso, y México viene de un partido que casi, casi que lo jugas en el recreo con tus compañeros cuando estás en el colegio, ¿verdad? Entonces, Panamá va a tener que manejar ese tema del desgaste, va a tener que tener una tarde inspirada, sigo pensando que los mexicanos son muy técnicos, son muy dinámicos, están muy bien formados, no va a tener que cometer ese pánico escénico que tuvo Jamaica, Panamá va a tener que cuidarlo. Yo siento que Jamaica también le asustó un poquito el escenario, y te hacen el primer gol tempranero, y después de eso es bien difícil levantarse. Va a ser un partido parejo, México también tiene que cuidarse de Panamá, Panamá también ha demostrado sobrados argumentos, con un Carrasquilla que está para jugar en Europa, con una delantera peligrosa como José Fajardo, como Ismael Díaz, con un Eric Davis que te agarra la banda como loco y te manda a centros en cualquier momento, con un Joel Bárcenas que tiene mucha calidad, o sea, Panamá tiene argumentos, yo creo que será un partido parejo, y si me pedís un favorito por un tema histórico, te digo levemente México. Ah, mira. Bueno, veremos, mañana incluso vamos a analizar más a profundidad esta gran final de Copa Oro. Ahora, siguiendo con Panamá y hablando del partido contra Estados Unidos, ¿te parece que cumplió con las expectativas? Lo digo porque escuchábamos recientemente a Thomas Christensen y él no estaba del todo contento por cómo se fue desarrollando el encuentro, aunque al final, claro, consiguen el objetivo, que es clasificar a la gran final. Bueno, yo me imagino que Thomas Christensen debe hacer un análisis tal vez mucho más profundo, desde lo táctico, desde lo estratégico, de lo que lo podemos hacer nosotros acá. Él deberá saber mucho mejor en qué habrá fallado su equipo. Por ejemplo, yo creo que en la vigilancia hubo ratos en los que falló. Estados Unidos también le pudo hacer un gol tempranero con una jugada que pegue en el palo, a tiro de Ferreira, creo, o de Cowell. En ese sentido, también me parece que Panamá defensivamente puede estar más atento a los embates contrarios. Pero más allá de eso, para mí, Panamá estuvo más que a la altura. O sea, lo de Panamá ayer fue valiente incluso cuando recibe el gol del empate, porque ahí cualquiera se te viene abajo, cualquiera se te desmorona, considerando el contexto arbitral, considerando que ese penal que no le dan a Panamá en esa jugada de gol es bastante dudoso y que en todo caso el árbitro tenía que haber ido al VAR y que después hay un gol en esa misma jugada, que es un offside apretadísimo, que si querés es 50-50, pero que siempre te queda la sensación de que las divididas son para los gigantes del norte, ¿verdad? Siempre te queda esa sensación. Sí, y justo ayer aquí los comentábamos ese tema del VAR. A ver, creo que los dos fuera de lugar, como mencionas, vaya, se le da el beneficio de la duda porque, claro, se espera que viene el VAR, utilicen el tema de la tecnología y demás. Luego, la jugada de la mano es para que el árbitro la vaya a ver. Ya si después él considera que no es sancionable, es otro tema. Y lo vamos a cuestionar, vamos a dar nuestro punto de vista, pero es otro tema. Como mínimo, había que ir a ver esa jugada al VAR. Ya para cerrar, Feisal, Estados Unidos. ¿Fracaso para Estados Unidos? ¿Quedar eliminado en esta llave de semifinal? ¿O cómo lo ves tomando en cuenta que utiliza un equipo alternativo? Mira, ellos se proponen siempre estar en la final, sea cual sea el equipo que lleven y que ya han llevado equipos alternativos y ya han estado en la final. Yo sí creo que es una decepción para ellos el no estar en la gran final. Bueno, lo que pasa es que muchas veces decimos, ok, es cierto, la Copa ahora es un torneo que está organizado para que la final sea México-Estados Unidos. Pero muchas veces nosotros en Centroamérica o el resto de rivales hemos fallado en dar ese batacazo final y en llevar selecciones competitivas que puedan arruinar esa fiesta. Bueno, en esta ocasión toca reconocerle a Panamá, que tuvo los argumentos, tuvo los argumentos para salirse de lo que estaba predeterminado. En el caso de Panamá muy bien y en el caso de Estados Unidos sí, para ellos debe ser una decepción porque ellos no se esperaban que esta Panamá jugara tan bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver si en futuras ediciones las selecciones centroamericanas presentan equipos competitivos como para que los gigantes del norte se lo tomen más en serio este torneo.